En las últimas 24 horas, el país registró 1.305 nuevos diagnósticos de COVID-19, con lo que hasta este lunes suman 36.327 casos confirmados y 3.573 defunciones, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía. Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional la reforma de ley que permite la ampliación de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla Valdés, gobernador de Baja California denominada Ley Bonilla. Mediante un decreto presidencial publicado este día en el Diario Oficial de la Federación, quedó establecido que el Ejército, Marina y Fuerza Aérea Mexicana ayudarán a la Guardia Nacional en tareas de seguridad hasta el 27 de marzo de 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a los médicos del país que se sintieron ofendidos por sus declaraciones del pasado viernes sobre que antes había médicos que solo buscaban enriquecerse. Parte de España vive su primera jornada de salida del confinamiento impuesto por el alto número de contagios de COVID-19, con algunas tiendas, restaurantes y cafés con sus puertas abiertas por primera vez en poco más de dos meses. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que las restricciones para actividades laborales y económicas finalizarán el 12 de mayo en la nación euroasiática. Al menos 18 hospitalizados y 250 detenidos dejaron las nuevas protestas que terminaron en un enfrentamiento con las fuerzas del orden en Hong Kong. Notimex, comunicación global.